Hola que tal a todos mis amigos de YouTube, Rickson una vez más aquí muy contento de poder estar de regreso con todos ustedes en esta ocasión para compartirles un nuevo video tutorial de una canción que me estuvieron sugiriendo muchísimo y por mucho tiempo, así es de que finalmente aquí se las comparto espero que te la puedas aprender, la canción se llama Cristo vive de Juan Carlos Alvarado unas líneas buenísimas en las estrofas y en el coro también, pero tiene un solo de slap buenísimo así es de que vamos a estudiarlo paso a paso, vamos a ver qué tal nos sale un, dos, tres y esta es la primera línea que quiero que te aprendas y es la básica, la principal y con esta puedes llevártela todas las veces que hacemos el coro y lo que hicimos allí fue lo siguiente, mi al aire ligadura de re a mi, mi al aire para pasar do hicimos esto las notas son mi, si mi, si mi al aire y do sonaría cuando caemos al do hacemos una figurita también que sería un do, sol, la, re, do cuando caemos a este do muchas veces yo no hago ni siquiera el sol pero si lo quieres hacer está bien y para pasar al mi hicimos eso que sería un do, si, sol, mi al aire, re y mi al aire o puedes utilizar también ese vamos a escucharlo con la música a ver qué tal nos sale ahora vamos a pasar a las estrofas y te voy a dar una línea diferente pero algunas partes de esta línea de la estrofa también las puedes utilizar para el coro al final vamos a hacer una pequeña mezcla vamos a escuchar la estrofa y después explicamos las líneas y 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 voy a hacer la línea de la estrofa que acabamos de hacer sin la música para que escuches un poco más detallado cómo va y enseguida lo explicamos va de la siguiente manera y 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 lo que hicimos ahí fue esto estamos en do si sol mi sol la después aquí hicimos esto ligadura de sol a la la y y después hicimos la quinta y octava fa y si nos hicimos esta slide y volvemos a hacer la estrofa mi el traslado figurita y ahora esta figura para pasar a la la hicimos abajo que es un do si sol re si la lo mismo ligadura de sol a la otra vez primera quinta octava fa fa quinta octava y si vamos a escucharlo una vez más a ver qué tal nos sale y 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 el solo está padrísimo la verdad está súper padre tengo que decir que el gran Benjamín Carazo se pasó bien gacho de lanza con este el gran Benji es el bajista original ahí en la descripción te voy a dejar el link de creo que tiene su canal de youtube aunque no hace mucho contenido debajo pero sigue activo el gran Benji voy a hacer el solo sin la música y un poco más lento de lo normal para que vayas viendo más o menos como suena un poquito más claro y 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 al terminar hacemos esto para salir que es un sol a la a sol mi re mi sol mi lo voy a hacer una vez más bien despacio todo y 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 vamos a ponerlo completo bueno amigos eso ha sido todo por ahora espero que este vídeo haya sido de bendición para tu vida que te puedas aprender el solo también la canción y si te gustó el vídeo déjamelo saber con un buen like un comentario eso me impulsa a mí a poder seguir también compartiendo más videos con todos ustedes si no estás suscrito al canal tenemos que te suscribas activa la campanita de las notificaciones para que te avisen cuando estoy subiendo los videos también siguen en mis redes sociales facebook rickston instagram rickston snapchat rickston tiktok también rickston nos vemos en el próximo vídeo dios les bendiga